¡Gracias! No pienso perder mucho más tiempo contigo Cesaron los latidos, con ellos tus gemidos Culpa de tu beso, baby, casi ni respiro Delirio pensando en que no estás Que ha llegado el final, pero tú vuelve a llamar Y yo que me tiro contigo sin pensar En si me voy a matar, porque lo mío es real Se acabaron mi paciencia Pero necesito tu presencia El día he perdido tu presencia Nuestro vuelo cancelado por culpa de tu presencia Pero existe el perro, oh oh Y sin amor no se olvidamos de todo Ella es entre yo que será un cabrón Pero existe yo la mano con mi corazón Ella quiere volver, pero ya nada es lo mismo Pensando en retroceder, pero se encuentra el abismo Un golpe de realismo Que luego a mi cama le practico un exorcismo Delante de la gente Sigue disimulando Pero tú y yo sabemos muy bien lo que estoy hablando Con tu fuego jugué Y aún me sigo quemando Que me está alejando Cruces de emergencia y los dos motores dañados Intentado, arreglarlo pero ya que hayan picado Todo el mundo está asustado Baby dime que ha pasado Que es la misma desesperación que yo tengo a tu lado A tu lado Se ha acabado mi paciencia Pero necesito tu presencia Me había perdido tu presencia No te puedo pensando Puntan para la turbulencia Pero existe el perdón Perdón No nos olvidamos de todo Que eso está yo que seguro Cabrón Por eso es que yo leo un hueco en mi corazón No, 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 no